Estetoscopio, instrumento médico que utilizan los doctores para escuchar órganos internos del cuerpo humano. O sea, no es un teléfono. Vea lo que pasó. ¿Le podría dar una dirección a mi jefe? ¿Soy para que me crea que aquí ando? ¿Venga? ¿Sí? ¿Aquí le va a hablar, jefe? Hable de ahí. Sí, aquí está la novena. ¿La novena acá de qué? Agarre aquí, eso. Y aquí habla. ¿La novena acá de qué? No, la novena acá de A. ¿Por qué está enojado conmigo? Me está regañando, dial, que no me regañe. No le está regañando porque aquí está. Aquí estamos en la avenida Elena, buena calle. ¿Por el mercado, dial? Por el mercado. Ah, sí. Muerde el cebo. ¿Dónde quiere que vaya, pues, dial? Pregúntele. ¿Dónde quiere que vaya? ¿A dónde es, dial? Aquí anda, díganle, qué rato es trabajando, pobrecito. Aquí, aquí está el muchacho. Me parece que este chico sea muy listo. Buscando la dirección. ¿Qué está buscando la dirección? Ahí, déle casa acá, déle casa. Mire qué educación es suya, que no contesta, señor. Eso no me lo esperaba. A ver, no contesta. Pero no regañe al muchacho porque eso es explotación, diga. Ya lo va a oír. Pero no regañe al muchacho porque eso es explotación. Si usted quisiera venir a verificar dónde está él, dónde está él aquí, para venir a ver. Regañe, lo regañe. Muchacho, está aquí en la zona 3, la colonia La Ruedita. Mi mente es superior a la de los demás. No lo regañe, díganle. No lo regañe porque él anda trabajando. ¿Qué está pasando? ¿Aló? Ahí cuéntenle, ahí cuéntenle. Ahí es la iglesia de la capilla. Pero aquí no se está viendo nada. Bien, él la está escuchando. Es que él solo está apuntando. Él solo está apuntando todo. Ajá. Díganle, ahí cuéntenle todo. Aquí para arriba, por el hospital, atrás está la iglesia. La iglesia misericordia. ¿Sí le entendió? Yo creo que no oiga. Dice que sí, que si le puede repetir la dirección, que no le apuntó. Ay, Dios. Es que no le apuntó la dirección. Ahora sí, díganle. Novena. Ajá. Díganle, díganle. Denle toda la dirección periférica y todo. Ah, no, yo solo le digo novena calle. Nada. Va, muchas gracias, oye. Me mintieron. Solo, solo dame un favor. Dame un favor. Fregáreme un sorrito para la cámara de la mina con cariño. Mira aquí. Aquí te es una hai. No, 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 no. Escuchamos. No, no, no. Eh. No, no, no. ¡Gracias!